¿Por qué te tenías que ir de aquella reunión? ¿Por qué tan injustamente llegó el final? Si estábamos tan contentos con el amor Era la última esperanza de este mortal ¿Por qué no he podido odiarte si esto pasó? Nunca pude conocerte ni bien ni mal ¿Qué fue lo que te hizo huir que te amenazó? ¿Qué será de este muchacho pa' dónde irá? Soy forastero en todas partes Yo busco el mundo que te baña y te persigue ¿Será que guardas algún secreto? Si fue un engaño no tenías por qué mentirme Mi sufrimiento no se cura ni se alivia ¿Dónde te escondes que te busco y no te encuentro? No veo razón Dios mío está en cruel la despedida Ya mi acordeón se está muriendo el sentimiento Suavecito acordeón ya no llores más Ya no llores más, ya no llores más Suavecito que el mundo se va a acabar Si no vuelves tú nada será igual Yo tuve un presentimiento al verte llegar Sabía que iba a ilusionarme contigo al fin No me importaba tu historia, eras tú no más Si asomo otra vez mi risa, risa feliz Yo tuve en cada camino una decepción Dondequiera preguntaba me hacían llorar Dijeron que me partiste a mi el corazón Que tenías tantos amantes Yo era uno más Soy forastero, hasta en mi tierra No me interesa que me digan que eres nada Por favor vuelve, ven a buscarme Que ya no aguanto la tristeza aquí en mi alma Mi sufrimiento no se cura ni se alivia Donde te escondes que te busco y no te encuentro No veo razón No veo razón Dios no está en cruel la despedida Ya mi acordeón se está muriendo el sentimiento Suavecito acordeón Ya no llores más Ya no llores más Ya no llores más Suavecito que el mundo se va a acabar Si no vuelves tú Nada será igual Suavecito que el mundo se va a acabar Si no vuelves tú Nada será igual Suavecito acordeón Ya no llores más, ya no llores más, ya no llores más